Estoy junto a Eduardo Marchant, quien es profesor de la Escuela Municipal de Acordeón, que nos va a contar más detalles de la escuela. Eduardo, ¿cómo tienen que hacerlo para poder inscribirse en la Escuela de Acordeón? Buenas tardes. Primero que todo, a todas las personas que quieran tocar acordeón, los invito a que vengan todos los días viernes a la Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde. Acá tenemos instrumentos para que ustedes puedan practicar y si ustedes tienen el suyo, el acordeón que tengan, desde los más pequeños a los más grandes, con botones o con teclas, pueden venir a partir de abril ya del próximo año a ser parte de esta Escuela Municipal de Acordeón, la única que hay en el país. Ahora, ¿la edad para los alumnos, desde qué edad pueden participar? Mira, desde los 6 años en adelante. ¿Por qué desde los 6? Hay que explicar por qué. Porque antes son muy pequeños y les cuesta mucho abrir y cerrar el fuello. Entonces, desde los 6 años hacia arriba, bienvenidos al taller de acordeón. Y entonces, ¿desde los 6 años tienen que traer su acordeón? ¿No hay acordeón acá para poder pasarle a los alumnos si es que alguno no lo tiene? Los más... aquí tenemos alguna cantidad de acordeones para la clase, pero sí sería importante que tuvieran los de ellos para que puedan estudiar, ¿cierto? en la casa, porque el acordeón requiere mucho estudio. Es un instrumento que te acompaña mucho, pero tienes que dedicarle un ratito, todos los días. La verdad, las cosas que traer a este taller a mí me ha servido mucho. Los momentos más difíciles los pude superar gracias a la música, gracias a este instrumento tan maravilloso que es el acordeón. Y también agradecer al maestro Eduardo Marchand, que él tiene la paciencia, ¿cierto? para entregarnos todo el talento que él tiene y tratar de que nosotros podamos ser cada día mejor. Desde la Casa de la Cultura, en el cierre de la Escuela Municipal de Acordeón, y recordándoles que sigan nuestras redes sociales, despedimos la nota. ¡Vamos, chiquillos! ¡Gracias!